Ya está en los estudios de la capital de la república el doctor Patricio Aro, rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales, con quien luego de la pausa hablaremos sobre el tema que preocupa a todos, que atemoriza a todos, la inseguridad en el Ecuador. Ya volvemos. Ya son 55 años contando todas las historias. No estamos en una sola pantalla, estamos en todas. Repara y favorece el crecimiento del cabello. Piresil, retiene y detiene la caída del cabello con la calidad y confianza de Baco. ¿Sueles dejar tu billetera en la casa? ¿Quieres disfrutar de lo que te gusta sin complicaciones? ¿O a veces simplemente quieres pasar todo el día en la cama? No te preocupes. Con Visa puedes pagar sin contacto con tu tarjeta o tu celular. Hacer compras en línea desde donde quieras sin dejar de disfrutar de lo que más te gusta. Visa, una red que trabaja para todos. Ahora Calova también cuida a los niños más grandes. Los comprimidos de Calova estimulan y multiplican naturalmente tus defensas, fortaleciendo tu sistema inmune. Más de 20 estudios clínicos en Europa lo comprueban. Ya sabes, cuídalos con Calova cada día. Gotitas para los niños y comprimidos para los adultos. Calova multiplica tus defensas. Sin pagar de más. Otro producto de Megalabs. TCL presenta la nueva generación de televisores mini LED. Colores infinitos. Alta proyección de imágenes. Diseño ingenius. Cámara mágica. Sonido inmersivo Dolby. Contrastes extremadamente nítidos. TCL mini LED. Cambia las reglas del juego. Visita nuestras tiendas oficiales y distributores a nivel nacional. Queremos ser más rubias pero que se vea natural. Con la línea Tio Nacho Aclarante donde convive el poder aclarante de la manzanilla con su exclusiva jalea real. Tio Nacho Aclarante aclara tu cabello rubio con suavidad. Además se ilumina con bellos reflejos dorados. Tio Nacho Aclarante. Para un cabello y un planeta saludables. En el Ecuador no está claro el nivel de involucramiento de las organizaciones criminales con empresas formales y grupos políticos. El grado de penetración de la cultura delictiva en la sociedad ecuatoriana. La resiliencia de los criminales ante la caída de algunos de sus líderes o su capacidad de fuego. Tampoco está claro si las instituciones formales de seguridad del país realmente tienen la capacidad para hacerle frente a este problema. Lo que sí resulta evidente es que la población percibe que la guerra contra la delincuencia se está perdiendo. Y vamos a hablar sobre esto con el doctor Patricio Aro Ayerbe, rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Doctor, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, licenciado. Buenos días. Un gusto estar con usted. Hasta ahora todo se lo habla desde el ámbito de la generalidad. No hay profundidad en la narrativa ni en los estudios o acciones que la sustenten. Y a manera de reacción tenemos los estados de excepción y la fuerza pública en las calles haciendo lo que le alcanza. En este escenario, doctor Aro, ¿hay realmente posibilidad de éxito en esta espiral de inseguridad en la que nos encontramos atrapados? Desde luego que hay una posibilidad de éxito siempre y cuando esta sea una responsabilidad del Estado y no solamente del gobierno. La seguridad para los ecuatorianos y para todos los ciudadanos es una responsabilidad del Estado como tal. Por lo tanto, el momento que el Estado actúa integrado, consolidado, frente a una amenaza, realmente hay posibilidades de tener éxito. Pero si se actúa aisladamente, las posibilidades de fracaso también son muy altas. En México, cuando ingresaron los militares a frentear los problemas de violencia protagonizados por las organizaciones criminales, la tasa de homicidios pasó de 9.7 por cada 100.000 habitantes a 29. Los hechos demuestran que solo con la presencia de militares no se termina la violencia. Y ahora se trata de posicionar la idea de que con la ley de uso progresivo de la fuerza estos problemas se van a resolver. ¿Pero es realmente así, doctor? La violencia generada en el Ecuador es una violencia establecida por el crimen organizado. El crimen organizado no es otra cosa que una estructura que comete una cantidad de delitos conexos. El principal de ellos es el narcotráfico. Y cuando esta estructura simplemente no es enfrentada con todo el poder del Estado, esta tiene la posibilidad de vencer. Sin embargo, todo el Estado debe estar integrado, no solamente las fuerzas de seguridad. Nosotros, usted ha puesto como el ejemplo México. México declaró la guerra al crimen internacional organizado en el año 2006. El presidente Calderón decretó que las Fuerzas Armadas deben ser la institución del Estado para enfrentar al crimen internacional. Sin embargo, hasta el momento el Estado mexicano está perdiendo esa guerra y tiene más de medio millón de muertos según las estadísticas mexicanas oficiales. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? El Estado mexicano está luchando sólo contra una amenaza común. La amenaza es común porque hay una participación no solamente del Estado mexicano, sino también que están involucrados una serie de países, por lo que esta vinculación internacional le da la característica de crimen internacional organizado. No sólo porque actúa en varios países, sino porque existen varios nexos internacionales en todo el mundo. Se ha establecido que por lo menos hay 462 nexos en el mundo con el crimen internacional organizado que actúa de la misma manera. Un problema estructural debe ser atacado estructuralmente. Y hasta ahora no se ha visto una sola acción que apunte hacia las causas de la violencia, a los factores que la detonan, los sustratos sociales y económicos y políticos de las violencias, y así, en plural, así como plurales son las responsabilidades institucionales que permiten, en algunos casos, su proliferación. Entonces, ¿contra quién se está peleando? Nosotros debemos enfrentar al crimen internacional organizado y, obviamente, esta es una amenaza común que debe ser enfrentada de una manera común. Y la manera de enfrentarlo ya no es solamente una cooperación internacional, ya no debe ser solamente un intercambio de inteligencia para enfrentar las consecuencias de una serie de problemas sociales, como usted lo ha dicho. Sin embargo, de eso es necesario que se establezca una coalición internacional, es decir, la estructuración de todas las medidas, de todo orden que tienen los estados que están involucrados con esta cadena frente al crimen internacional organizado para enfrentarlos. Y, en el momento que nosotros tenemos esta coalición, tendremos efectos similares, efectos comunes frente a una amenaza común. Entonces, ya la cooperación internacional debe ir más allá de la inteligencia, del intercambio de información. La cooperación internacional debe ir a conformarse en una coalición internacional que permita enfrentar de manera común a esta amenaza común, que es el crimen internacional organizado. Doctor, el problema, si no hay este trabajo estructural que usted plantea, es que se termina por pensar que solo con el descabezamiento de las organizaciones criminales mediante la captura de sus líderes, inhabilita a las bandas. Pero cuando ocurre eso, cuando se detiene a uno, a dos o a diez líderes, las organizaciones criminales se multiplican, se fragmentan e incrementan y diversifican su violencia. Por ello, ¿más policías o más militares con más armas, con más vehículos en las calles son realmente una solución definitiva? Las cabezas de las organizaciones criminales que están establecidas en el Ecuador realmente están en el Ecuador, pero hay nexos internacionales y la cabeza siempre tiene otra cabeza. Entonces, es la necesidad, precisamente la que nosotros estamos proponiendo, que debe establecerse una coalición internacional para buscar a todas esas cabezas que dirigen el narcotráfico, 462 nexos, de los cuales 212 están en Latinoamérica, 104 nexos de organizaciones delictivas están en Norteamérica, 32 en Centroamérica, 60 están en Europa, 50 en el Asia y 4 en Oceanía. Lo que quiere decir esto, que es una red, que las cabezas están en todo el mundo, por lo tanto, difícilmente puede ser que eliminar una cabeza, eliminar una dirección y un liderazgo delincuencial en el país pueda solucionar un problema que está realmente arraigado y que involucra a todos los países del mundo. Nosotros debemos recordar que la cadena del narcotráfico empieza con la producción de la hoja de coca, el refinamiento de cocaína, el transporte y el consumo. Entonces, los países que están involucrados, en el caso de la región andina, desde Perú, Ecuador, Colombia, Centroamérica, que es la ruta hacia México y los Estados Unidos y hacia Europa, los grandes mercados del mundo, deben integrarse en esta coalición con la finalidad de enfrentar a esta amenaza común. Doctor, ese paradigma de cuánta fuerza se requiere para acabar con la violencia y que en esta época preelectoral empieza a ponerse de moda, a tomar cada vez más fuerza. ¿Es realmente legítimo? ¿No deberíamos estar hablando de cuánto Estado y de cuánta justicia se requiere para terminar con la violencia? El Estado y la justicia, desgraciadamente, en el país se enfrentan entre ellos. Es decir, el propio Estado se enfrenta con las estructuras mismas del Estado. Nosotros debemos recordar lo que hoy mismo estamos viviendo. Nueve oficiales del ejército ecuatoriano que actuaron en la defensa del Estado, de la estructura del Estado, el 30 de septiembre, hoy son vinculados a un proceso judicial por la justicia ecuatoriana, es decir, por la función del Estado que tiene relación con el establecimiento del orden y la justicia. Sin embargo, de eso debería más bien favorecer a la defensa del Estado y no ser atacada. Entonces, esta estructura también es afectada por el narcotráfico y el crimen internacional organizado. Pero esa es una cara de la moneda, doctor Aro, porque en este país los narcos se toman fotos con generales, con ex cancilleres y con expresidentes de la República. Viven en los barrios más exclusivos del país. En el Ecuador se instalan radares que duran 10 días, porque es el tiempo que les toma a los criminales el burlar un área de seguridad militar y destruirlo. Entonces, sí, por un lado, el Estado persiguiendo a quienes tratan de protegerlo. Y por otro lado, integrantes o políticos, integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado, de la mano con narcotraficantes. ¿Cuánto pesa y cuánto alienta la impunidad en esta crisis de violencia que estamos viviendo? Una de las características de las organizaciones delictivas es precisamente cortar el Estado. Y lo hacen a través de mucho dinero, a través de amenazas que se cumplen con crímenes violentos. Siendo así, eso es lo que está sucediendo. El Estado está siendo infiltrado por el narcotráfico, por el gran poder y los grandes tentáculos que tiene. Entonces, en estas circunstancias, el Estado debe poner un freno también frente a las actividades delictivas y realizar de todas circunstancias un análisis profundo de quiénes son las personas que llegan a la administración del Estado. La justicia está cooptada. Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad del Estado están cooptadas porque esa es la característica del narcotráfico. Busca infiltrarle al Estado precisamente para tener un control sobre el mismo y atentarlo bajo esas circunstancias. Doctor, cuando la FAE, la Fuerza Aérea Ecuatoriana, informa que hay 376 áreas no controladas en donde podrían desarrollarse actividades ilícitas, ¿de qué seguridad estamos hablando? ¿De qué soberanía? Estamos hablando precisamente de que la soberanía ha sido afectada por el crimen internacional organizado. La soberanía, que es parte de la estructura del Estado, es uno de los elementos constitutivos que está siendo afectado, como está siendo afectado el territorio y como está siendo afectada la población. Entonces, es el Estado el que debe fortalecerse, el Estado el que debe integrarse, el Estado el que debe actuar en conjunto. Vemos lo que está pasando en todas las funciones del Estado. Destituido un presidente de una función del Estado, pretendiendo destituir la otra presidenta de una función del Estado. Es decir, el Estado está autodestruyéndose y eso realmente es muy preocupante y eso da simplemente pábulo a que el crimen internacional organizado se desarrolle en el interior del país. Patricio Aro, rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales, gracias por acompañarnos esta mañana aquí, en contacto. Gracias a usted.